Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La furia de los comandantes de las tropas rusas ante la negativa de los soldados a combatir en Ucrania. Un equipo de abogados ha recibido cientos de solicitudes de asistencia por parte de oficiales que no quieren participar del conflicto, pese a las advertencias por parte del alto mando. No olviden dejar un comentario en este video, estaremos muy pendientes de todo lo que comenten y también recuerden dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Pese a las advertencias de prisión por negarse a participar en los combates en Ucrania, cientos de soldados rusos se niegan a ser enviados al conflicto. Según informó The Guardian, más de un centenar de soldados del Kremlin se han puesto en contacto con el abogado y su equipo para pedirles consejos sobre cómo podían evitar ser enviados a luchar. Entre ellos había 12 miembros de la Guardia Nacional de la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia, que fueron despedidos después de negarse a ir a Ucrania. Las reglas militares rusas establecen que las tropas que se nieguen a luchar en Ucrania pueden ser despedidas pero no procesadas. Esto se debe a que el Kremlin ha decidido catalogar la invasión del país vecino como una operación especial y no como un conflicto. Muchos soldados, por lo tanto, han optado por ser despedidos o trasladados en lugar de ir a la picadora de carne, así es como la mencionan. Los comandantes intentan a sus soldados con penas de prisión si desienten, pero les decimos a los soldados que simplemente pueden decir que no. Miedo en las tropas. Después de los resultados vistos durante las primeras semanas de la invasión, el miedo estalló en los batallones que en abril estaban siendo convocados a la causa del Kremlin. Pronto quedó claro que no todo el mundo estaba de acuerdo. Muchos de nosotros simplemente no queríamos volver. Dijo un miembro de la unidad de brigada elite del ejército asentada en el oriente ruso y que pidió no ser identificado con su nombre real. Quiero volver con mi familia y no en un ataúd. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. En ese caso dijo que ya no será posible hablar de ningún estatus no nuclear de los países bálticos. Un informe de la Federación de Científicos Estadounidenses que data del año 2018 concluyó que Rusia podría haber modernizado significativamente un búnker de almacenamiento de armas nucleares en Kaliningrado, un enclave del territorio ruso entre Polonia y los estados bálticos. Y es que pareciera que Finlandia está cada vez más cerca de concretar su pedido de ingreso a la OTAN. La eventual solicitud ya tiene el aval del presidente y la primera ministra. El reporte lo presenta mi compañera Claudia Rebaza desde Londres. Una recomendación y primer paso esperados. Finlandia debe solicitar sin demora su membresía a la OTAN. En un comunicado este jueves, el presidente finlandés, Saúl Uministo, y su primera ministra, Sana Marín, así como luego el canciller finlandés, argumentaron que su país fortalecería así la seguridad del Mar Báltico y el norte de Europa luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Si Finlandia decide presentar una aplicación, la adhesión de Finlandia fortalecería la seguridad y estabilidad de la región del Mar Báltico y el norte de Europa. Finlandia es un proveedor de seguridad regional y fortalecería aún más a la OTAN como futuro aliado. Desde la perspectiva de la OTAN, Finlandia tiene credenciales democráticas sólidas que cumplen con los criterios de membresía de la OTAN y tiene una defensa nacional fuerte y creíble que es interoperable con la OTAN. La recomendación pasará para su aprobación en el Parlamento la próxima semana, mientras que de los acuerdos de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, más del 70% de la población aprueba esta solicitud. Finlandia comparte más de 1.200 kilómetros de frontera con Rusia. Suecia, país vecino y aliado más cercano, también evalúa su solicitud. Ambos países han asegurado que buscan formar un bloque sólido en defensa y cooperación. Luego del anuncio en Finlandia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que consideran la solicitud de Finlandia como una amenaza y añadió que la reacción de Rusia dependerá del desarrollo en infraestructura militar y ser y la cercanía a su frontera. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso más tarde aseguró que Rusia se vería obligada a tomar medidas de represalia para detener cualquier amenaza a su seguridad nacional. Posible expansión de la OTAN tan cerca de Rusia podría ocasionar reacciones directas por parte del Kremlin, mientras los aliados europeos buscan mostrar un frente común y apoyo a Finlandia. Claudia Rebasa, CNN, Londres. El número de personas que han unido de la invasión rusa de Ucrania superó los 6 millones de acuerdos con el recuento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones indica que más de 8 millones están desplazados de sus hogares dentro del país, esto es uno de cada cinco ucranianos. Muchos han logrado escapar, pero la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que estiman que las muertes solo en Mariupol se podrían contar en miles. Al señalar que sus equipos tienen dificultades para entrar precisamente a este tipo de zonas con intensas hostilidades, advirtió que la verdadera dimensión de las atrocidades solo se van a conocer con el paso del tiempo. La gran mayoría sigue siendo causada por el uso de armas explosivas con efectos de área amplia en áreas pobladas, como el bombardeo de artillería pesada, incluidos los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y los ataques aéreos y con misiles. Según nuestra información, si bien tales incidentes se le pueden atribuir a ambas partes del conflicto, la mayoría de estas bajas parecen atribuirse a las Fuerzas Armadas rusas y grupos armados afiliados. El informe sobre los últimos enfrentamientos entre las Fuerzas Rusas y Ucranianas lo presenta nuestro enviado especial a Elviv, Gustavo Valdés. Ucrania reconoció el jueves que ha perdido algo de territorio frente a las Fuerzas Rusas, especialmente en la región de Donbass, donde Rusia continúa avanzando, tratando de controlar más territorio en el este del país. La situación dramática continúa en Mariupol. Los rusos ya controlan esta región, pero en la planta siderúrgica aún están los enfrentamientos. Ya se pudieron evacuar a los civiles que estaban ahí, según lo anunciaron las autoridades locales, pero ahora están tratando de negociar por parte de Ucrania que se permita la salida de los soldados heridos para que puedan ser rescatados. Rusia dice que nadie entra, nadie sale. Están totalmente cercadas las tropas en este lugar. Y ahora los padres de algunos de estos soldados atropados en la planta siderúrgica están pidiendo que Turquía venga e intervenga como un tercer país negociador con el rescate de los soldados que aún están atrincherados para que sean sacados del país, ni a Rusia, ni a Ucrania, y que estén a salvo en un tercer país. No hay ninguna información si esto es algo que Rusia o Ucrania estén considerando. Y ahora también tenemos acceso a un video dramático que advertimos es difícil de ver, pero demuestra las atrocidades que están cometiendo algunos de los soldados rusos. Se dio cerca de la capital, en Kiev, donde se ve a dos soldados rusos disparar a sangre fría por la espalda a dos civiles en un edificio cercano a la capital. Mientras tanto, Estados Unidos, muchos funcionarios de Estados Unidos dijeron que tienen reportes de que los... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.